Ya estamos de regreso, con la última sorpresa del día, con la última sorpresa, estamos con Jessica y Martín, a ver cuántos años tienen, yo tengo 20 años, yo 21, eso es una pareja normal, es que todas las parejas han tenido, bueno no, la mujer es más grande que la mujer, no todas, no todas, de las cuatro de hoy solo dos, dos son como el más grande, pero porque tiene que ser normal que él sea más grande, porque si, así dicta las leyes sociales, no es cierto, las leyes del amor han sido dictadas, para el amor no ayudar, escucha, aprende, a ver si aprendes un poco este corazón negro, no sé, lo vas a ver en las secundarias entonces, oiga, pero ellos son también finalistas de esta etapa, de la cena para el 14 de febrero, y ellos obviamente están concursando para seguir subiendo a las etapas, como se le han pasado estos días, verdad, Claro, fue muy estresante, fue muy muy estresante, porque todo el día pegada al teléfono, literal, todo el día pegada al teléfono, ya hasta el viernes, creo que no fui a la escuela, solamente porque no fui, así es el último día, mamá, no puedo, no puedo, no puedo, Oye, en la escuela también, de a ver muchachos, una fila por favor, pasen, denle, me encanta el video, ¿no? ¿Qué organizaron o qué estuvieron haciendo? De hecho, el primer día, cuando me enteré de los videos y todo eso, como que hablé con la jefa del grupo, y le dije, tienen que votar todos por mi video, y ya, todos abrieron la página, se dieron like, y luego el video. A ver, se organizaron, por eso yo les conté a, creo que a Samantha, y no me acuerdo quién más, yo en algún momento, yo no concursé, pero me tocó estar en una plaza, y una mamá se me acercó, y me dijo, ay, oye, es que tengo mi compo aquí, para eso me ayudas a darle like, es un concurso de mi hija, no sé qué, y al final te regalaba así como una paletita, o como algo, y yo dije, oigan, o sea, hay como muchas cosas, las que se pueden hacer para conseguir, en este caso, loves, entonces por eso pregunto, ¿qué se les ha ocurrido a ustedes? Pero ya en el salón, y me va a ver, maestro, que para el grupo, por favor, los obligas a todos a darle like, y así por dalón casi casi, sí, casi casi, por dalón iba yo, ¿en qué escuela estudias? Yo estoy estudiando a mi licenciatura en enfermería, en la Universidad de La Salle, súper, va a haber vacancias, sí, y en el cúmate, no, y si estudiaras en escuela pública, de a 40 alumnos, imagínate, te hubiera ido mejor, sí, exacto, de hecho, somos varios, Ah, mira, muy bien, buena estrategia, y Martín, ¿qué has hecho tú? Ah, mira, te quedo como, este, muy bien, amor, muy bien, yo le he hecho porras, dije, bueno, pero está bien, está bien, Llegué de la uni, y me había dicho ella que estaban haciendo un concurso acerca de, bueno, ella me dijo, pues yo hago el video, y tú igual dile a tus amigos que le entran a la página, le den like, y le den, me encanta el video, Etiquete a mis amigos, y también a los de la uni, en mi salón, les fui diciendo de que, me encanta, al video, y el like a la página. Entonces, ¿tú, a ti tocó editar el video? Sí. ¿Tú fuiste quien viste la convocatoria y viste a ver algo? Sí, de hecho, mucho antes, ya era fan de la página, me hice fan de parte de otra página, cuando vi un concurso de pestañas. Ay, por cierto, mira, yo todavía las pruebas, puedes creerlo, y se quedaron hermosas, y desde eso fui así como que confusano, pero en eso perdí, y ya. Ay, ya ves Elizabeth, ¿qué te pasa? Ay, pero miren, listo, ya no tocó ganar, por eso digo que les voy a hacer una dejan, porque van mucho, y no ganan todo. La vida da mucho de falta. Muchas gracias. Pero ya no participes, ya ganaste, ay. Ay, ¿por qué no? Cuando tú hagas una dinámica, no van a participar contigo. Ah, pues, pues, pues no me importa. Pues no me importa. Pues me quedo con mis balones de la Champions. Ay, sí, ajá. Entonces tú ya eras fan de la neta. Sí. Y ya fue, cuando lo viste y dijiste, a ver, si ya concursé una vez, vamos a concursar otra vez. Y mira. Sí. Y ya la tenemos a TNF. Sí, de hecho, cuando nombraron a los finalistas, estuve gritando en mi casa. Ay, el viernes. Es que el viernes fue algo, no manches, yo también me doló la cabeza después del programa, porque estaba muy emocionada y estresada. Del corteo, de decir, mancas igual, no manches, ya se metió otra pareja, ya no salió. Sí, de hecho, yo pensé que no iba a quedar, porque así como de que sí y ya. Sí, se cambió mucho la gráfica de los últimos dos, tres días, de parejas que no repuntaban, ya aparecían entre las primeras seis, y de repente entraba otra que estaba más abajo y ya se iba, entonces era como, no es cierto, cambiaban los números muy rápido. Pero Jessica lo hizo. Es el poder del amor, ¿no? Jessica lo logró. Exacto. Ay, no, no, el poder del amor. Oye, oye, ya van las preguntas buenas, ¿eh? Porque aquí hasta el momento mucho amor, mucho cariño con ustedes. ¿Le has subierto mensajes indebidos? Ay, Yosha. Yosha, por Dios. No le hagas caso. A ver, mate, cállense que responda. Tú, ahora. No, la verdad no. ¿Y tú? ¿Y tú, Ais? No, porque yo confía en ella. Tampoco. Y yo solo lo pago. Ah, ¿viste? Está echado todavía. Ay, Yosha, no le hagas caso. Mejor cuéntenos cómo se conocieron. Ya estaban platicándole a Yos y ellos ya mandaron su carta de amor, entonces ya dio algo de valer en estos días, pero cuéntenos a todos. Bueno, nos conocimos en la preparatoria, pero fue así como de que amor a primera vista. Ay, qué bonito. Y ya luego pasaron como dos años y nos vimos en la universidad. O sea, en la prepa no se hablaron. No, para nada. Solo se veían de lejos y era así como que, oye, como que estamos y todo, pero no. No, pero no. Y fue así como que cuando nos vimos en la prepa fue así como de que, ah, hola. Y ya, hasta allá. Y ya fue que nos empezamos a hablar más seguido y ambos nos callamos un poquito. Y ya fue así como de que, ah, hola y así, cortante. Ajá. Pero ya luego fuimos platicando más, nos empezamos a conocer más y se empezó, se fue dando algo. Poco a poco. ¡El amor! Y ya, hasta que él un día me invitó a salir, fue un 29 de febrero. Y... 29 de febrero. 28. Modificado al 28. Ah, por, pues, por las, pues ya saben, verdad, por las fechas. Las cuestiones. Claro. Y fue que me pidió que seamos novios. Y ya salió. Y ya salió. Directo. Oye, nos te esperaste unas dos, tres saliditas. Así que no. Ya habíamos salido varias veces. Ah, ya había confianza entonces. Ya, ya. ¿Y cómo te propuso que fueran, fueran, fueran novias? Ahí está. Ahí está. Ay, ¿quién lo va a contar? Me echó un vaso. Ya nos estábamos yendo. Ya habíamos salido al cine, pasamos a tomar un helado y todo eso. Y fue cuando él me pidió que quería ser su novia. Así de, alto, no te puedes ir sin que otro dirías que sí. Claro. Así fue. Ay, qué bonito. Ay, de hecho, mira, qué bonito. El dedo ya estaba lleno de amor. De ser las novitas. Y van a cumplir un año. Que por obvias razones lo cambiaron al 28 de febrero. Logística. Pero mira, pero cada cuatro años va a ser más especial porque me dijo que el 29, va a ser distinto, ¿no? Sí, es como que un día único. Sí. Es como como el solsticio, ¿no? Es un día único, cada cuatro años. Es como cuando pasa de cometa a alguien. Cada un mil años. 70 y muchos. Gracias. 70 y muchos. Hace dos días lo vivimos, 76, ¿no? 70 y algo. 70 y muchos años. No, ustedes cada cuatro. Cada cuatro años. Sí. Oye, ¿qué dice su familia? ¿Sí se llevan bien entre ustedes? Así como que le cae bien y así. ¿Sí? Ay, ella pensó. Segurísima. Igual, pues les caen bien de mis papás, no es de su agrado. ¿Tú qué estudias? ¿Tú qué estudias? Este, estudio en la UT, en el área de recursos humanos. Ah, mira. Ya sabemos. Ya sabemos. Ya estamos entrando. Estamos entrando. Tomás un dato. No, no, no. Teléfono, dirección. Oigan, entonces, bueno, antes de terminar, inviten a la gente a que le den love a su historia. Bueno, invitamos a toda la gente que le siga dando love a nuestra historia. Y, por supuesto, like a la página. ¡Eso! ¡Cámonos! ¡Bravo! ¡Felicidades! Ellos ya mandaron su carta, entonces no los invito porque ellos fueron súper cumplidos cuando vieron el en vivo. La mandaron luego, luego. Ya me la mandaron y eso la mandó Eduardo. Eduardo, ¿la vas a leer hoy? La va a leer hoy. Te pasan su Facebook para que los etiquetes, cámara la subas. Y la puedan compartir y vean. Ya se ha dicho entonces. ¡Qué emoción! No sé si te he perdido. Sí. Está súper chido. Pero, oigan, esta fue nuestra última pareja del día de hoy. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Pero no pudo venir. Falta una. Falta una que no pudo venir, pero estamos súper contentos con conocerlos a todos. Y ya a ratito les estaré diciendo todos los detalles para el día de mañana. Esa es una del amor. ¡Helé! ¡Bravo! Por lo pronto, vámonos a un corte comercial súper rápido. Y ahorita regresamos porque aquí creo que todavía queda un montón de información el día de hoy. Gracias.